Hace días que no sacan el carro. Eso quiere decir que están ahorrando en gasolina. Yo creo que te estás inventando una película. No, también están ahorrando en agua. Porque no están usando la piscina. Doña Francesca se ha quedado pobre. La madamecia será el gran chispe del barrio. Ya sé cómo vamos a ayudar a la noni. Los vecinos van a pensar que estoy en la indigencia. Tenemos que hacerles creer que seguimos pudientes. Ya sé, puedo. Tengo una idea. Al fondo hay sitio, nueva temporada. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.